Cuando Goofy está perdidamente enamorado Mickey, Mickey, ay, ay Ay, cuéntame Goofy, ¿qué pasó? Ah, creo que estoy enamorado Ay, no, otra vez no, a ver cuéntame, ¿de quién? Ay, creo que se llama Pamela Ay, no Goofy, vamos con las imágenes Primera imagen, ¿qué es lo que ves? Ay, a Pamela Pero Mickey, ¿qué pasó? Ay, te voy a dar uno, donde no me digan lo correcto Está bien, Mickey Segunda imagen, ¿qué ves? A Pamela ¿Qué jodas? Mickey, ¿qué pasó? Ay, la tercera ya te jodiste, Goofy, vamos, la última, ¿qué ves? Pero Mickey, no oye nada Tú darte, Goofy, ah, ya te pasas tú también Sí, 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 sí